28 extorsionistas más fueron detenidos, 101 armas de diferentes calibres fueron consignadas y 57 capturados por protección ilegal de arma de fuego. En la semana del 21 al 27 de julio fueron capturadas 492 personas, de las que 162 fueron en la capital y 330 en los departamentos. De esas aprehensiones, 198 fueron cumpliendo órdenes de diferentes juzgados y el resto fue en flagrancia. 22 capturas por robo, 11 por violación, 10 por estafa y 19 por violencia contra la mujer. Se recuperaron 28 motocicletas y 19 vehículos. Policías antinarcóticos de la SGAIA, en seguimiento a una investigación y denuncia recibida en el teléfono 1577, interceptan una camioneta en el kilómetro 238, fruta al Atlántico, en jurisdicción de Morales y Zaval, donde se localizaron 17 paquetes de cocaína. Se capturó a Walter N., de 33 años. Además, se le incautó una pistola .45 con tres tolvas y 45 municiones. Dos capturados con fines de extradición por delitos relacionados a narcotráfico. Fueron ubicados en el kilómetro 104, jurisdicción de Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla, y el segundo en un operativo en la 0 calle y 18 avenida, zona 15, solicitados por Estados Unidos. El Centro Anticorrupción Policial de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil tiene el número 1531 para denunciar malas prácticas policiales. Dos presuntos sicarios de la Mara 18 fueron capturados tras una persecución que inició en San José Villanueva y que finalizó en entrada a Planas de Bárcenas, donde se les incautaron dos pistolas, un vehículo robado y droga. Dos maleros albatrucha, presuntos responsables de rapto, fueron capturados. Uno de ellos es padre de la víctima. Al día siguiente, Emanuel N., alias El Canche, de 21 años, también fue acusado de femicidio. El ex convicto Francisco N., de 36 años, fue detenido por la DIP en la zona 3 de Totonicapán, sindicado del delito de femicidio y violación, luego que el 17 de julio violó y mató a una mujer de 46 años en la aldea Chipuac de este departamento. Este año salió de prisión por homicidio y robo. En residenciales del Quetzal, San Juan Zacatepeque, investigadores de la DEI capturaron al marero salvatrucha Michael N., alias Orejas, de 29 años, por asesinato y asociación ilícita. Este marero es presunto responsable del ataque a un piloto de autobús en diciembre del año 2019. En una bodega portuaria, Nacional Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval, fueron incautados 13 fusiles de asalto y 27 tolvas con destino a Nentón Huehuetenango. Fueron descubiertos por policías de Deepfront durante una inspección a una caja de encomiendas que venía en un contenedor procedente de Estados Unidos. Los operativos de seguridad continúan para capturar a maleantes. Su denuncia ayuda a la Policía Nacional Civil a identificar lugares y personas vinculadas a delitos. Denuncia los teléfonos 110 y 1561.